Este fin de semana, Ayacucho Fútbol Club vuelve a jugar en casa. Los zorros volverán a reencontrarse con su fiel hinchada cuando reciban al Fútbol Club Medgar. El duelo entre ayacuchanos y arequipeños está pactado para este domingo 18 de junio a las 11 de la mañana en el estadio Ciudad de Cumaná. Ya lo sabes, este domingo 18 tienes una cita con el equipo de tus amores, con el cuadro que nos representa en el fútbol profesional. El partido entre las reservas se jugará a partir de las 8 y 30 de la mañana. Entradas populares, con la fuerza de los guaris saldremos triunfadores. ¡Vamos zorros! ¡Vamos Ayacucho!